Bueno, pues seguimos paseando por Madrid East Week y nos encontramos con Néstor Santana, que es muy bien alimentado. ¿Eh, Néstor? ¿Qué eres en Maffre? ¿Qué haces? Bueno, pues por mi parte soy el Project Líder de Maffre en la entrada de los eSports y fundamentalmente parte del artífice de que entremos en este mundillo. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Al vicio bueno de los juegos? Sí, bastante, bastante. Siempre he sido muy jugón, siempre desde pequeño. Yo creo que como nos ocurre a muchos de los que estamos haciendo que esta profesión crezca, lo hemos mamado desde pequeño y siempre he sido muy jugón, siempre me ha gustado mucho. ¿Y juegos? ¿Qué tipo de juegos he jugado? Pues soy muy de la vieja escuela. Y de temas de eSports, pues poco, porque hace falta tener mucho tiempo, hace falta coordinarse. Es verdad, es verdad. Y ya con la familia, con el trabajo, cuesta. Pero bueno, mis partitas. ¿Qué más vas a contar con la familia y con el trabajo? ¿Por qué ahora Maffre decide entrar en los eSports? Pues bueno, pues lo queráis o no, esto era un tema que estaba encima de la mesa desde hace un par de años, que ya tuvimos las primeras relaciones con la gente de SL. Esto es solamente el inicio de algo mucho más grande, que es la competición de SL Racing Maffre y que empezaremos con la primera temporada en noviembre y estamos muy contentos al respecto. Pues vamos a echar las carrellitas, ¿no? Es decir... Toma, sucede la gesta que ahora venimos. Yo lo que queráis, chicos.